Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 38 del desafío 20 años, en este capítulo empezó en la casa omega con campanita, que le cuenta a Gaspar que quiere irse ya que está muy cansado, muy desgastado, siente que ya no da más, pero la capitana del equipo rosado le da mucho ánimo, algo muy extraño pasó justo antes de salir a la prueba, ya que en la casa beta Marlon es captado por las cámaras del desafío, sacando un objeto de su maleta y dejándolo en la casa, justo antes de salir a la prueba Marlon se devuelve a la habitación, saca algo de su maleta, hace una oración, posteriormente introduce un objeto en su mesa de noche. Para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío en sentencia y servicios, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharían por el agua, la luz, el gas, sobre todo por el arriendo de la casa, que ya está en 18 millones de pesos. Tres mujeres y dos hombres por equipo en el box azul, para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, resistencia, puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Omega, se ganaron 20 millones de pesos, de segundo lugar llegó el equipo Beta. Andrea Cerna sorprendió a los participantes con una impactante noticia. Entré a una de las casas y encontré algo que es una falta grave a las reglas del desafío, es jugarle sucio a los otros equipos. Les mostró una barra de proteína que encontró en el maletín de Marlon, pero Marlon les dice que sacó la barra de proteína, la guardó en el nochero, pero Andrea no le creyó. Les dice que cuando un desafiante pierde comida no tiene que tener guardada comida. Seguidamente les dice las reglas aquí en el desafío no son negociables, lo que pasa con un participante impacta a todo el equipo, dijo con total seriedad. Andrea les recalcó a los desafiantes que las reglas no son negociables y en esta competencia las intenciones no cuentan, solo los hechos. Seguidamente expulsan a Marlon del desafío 20 años, dejando a todos sus compañeros de equipo muertos en llanto. Y todo el equipo Beta va directamente a playa baja, dejando a todos sorprendidos y en shock. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.